Bueno, vamos a hacer un ejercicio que consistirá en determinar el área del recinto dado por la gráfica de la función. F de x igual a menos x al cuadrado más 3 y la función g de x igual a menos 1. Bueno, ese dado quiere decir delimitado por... Es un ejercicio de integración y lo primero que podemos hacer es representar la gráfica de f y la gráfica de g. La gráfica de f es una función cuadrática, es una parábola, por tanto, que como está aumentada a 3 unidades en relación a la parábola y igual a x al cuadrado con vértice en el origen de coordenadas, Entonces, esta parábola la podemos dibujar así. La dibujo también en línea punteada porque todavía no es la parábola que deseamos. Esto es x al cuadrado más 3. Y al haber un menos 1 multiplicando al x al cuadrado, este signo menos de delante, hace que la función que acabamos de dibujar se refleje sobre una recta que es paralela al eje de las x y que pasa por el vértice de la parábola anterior. Esta parábola es la que nosotros, con la que nosotros tenemos que trabajar, menos x al cuadrado más 3. Por otra parte, la función g de x igual a menos 1, ahí tenemos el menos 1, es, voy a cerrar en este color para que se vea bien, es la recta horizontal, es decir, paralela al eje de las x. Así, el recinto que nos están pidiendo, cuya área nos están pidiendo que calculemos, pues es este, el que estoy marcando de esta manera. Este recinto es el recinto del cual tenemos que calcular el área. Bueno, aquí tenemos dos puntos A y B. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las coordenadas de estos puntos, porque, claro está, el área va a ser igual al valor absoluto de la integral definida entre xA y xB de la diferencia de la diferencia de funciones, esto es igual a g de x y la que tenemos arriba es f de x. Entonces, ponemos aquí f de x menos g de x, como ya sabemos de la teoría de la aplicación de la integral definida al cálculo del área de recintos. Ponemos el diferencial de x y el valor absoluto lo ponemos siempre para, siempre que calculamos un área, porque el área geométrica, por definición, es positiva. Aquí veréis que podríamos plantearnos algún embrollo, porque hay una parte del área que está bajo el eje de las x, entonces podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa con esto? Esto es un área orientada negativamente. Cuando el recinto está limitado por dos curvas, es equivalente a desplazar cada una de las funciones, k unidades, hacia la parte superior, hacia el semiplano, con ordenadas positivas. Y, claro, el recinto resultante tiene que tener la misma área, por lo tanto, no hay ningún problema en calcular directamente lo que estoy escribiendo ahí. Aquí, bueno, esto será igual a la integral, vamos a calcular los límites, y aquí ya vamos a poner la función menos x al cuadrado más 3 menos menos 1. Bueno, pongo los paréntesis, el diferencial, y voy a poner, vamos a calcular xa y xb. Vamos a ver cuál es xa, qué valor tiene xa y qué valor tiene xb. Lo haría aquí a un ladito. Entonces, como a y b son la intersección de las dos curvas, como a y b son los puntos de intersección de las curvas o gráficas de f y g, pues deberá cumplirse el sistema de ecuaciones, menos x al cuadrado más 3 igual a y, y igual a menos 1. Entonces, claro, por igualación, esto nos queda, que menos x al cuadrado más 3 tiene que ser igual a menos 1. Luego, x al cuadrado tiene que ser igual a 4, y por tanto, x será o bien menos 2 o bien 2. Entonces, ese menos 2 es el del punto A, el menor, y ese 2 es la abscisa del punto B, que es la abscisa mayor. Por lo tanto, aquí ya podemos poner menos 2 y 2. Así, la integral que tenemos que calcular, aquí hemos hecho este cálculo aparte, es la integral de menos 2 a 2, de menos x al cuadrado, 3, y menos por menos es más, más 4, diferencial de x. Ahora, utilizando la anotación habitual que utilizamos cuando aplicamos el primer y el segundo teorema fundamental del cálculo, una primitiva de esta función es menos un tercio de x al cubo más 4x, y los límites de integración van de menos 2 a 2. Lo pongo así porque vamos a aplicar la regla de Barrow, no nos dejemos las barras de valor absoluto, porque estamos calculando un área, y entonces esto es menos un tercio de 2 al cubo más 4 por 2, menos menos un tercio de menos 2 al cubo, más 4 por menos 2. Entonces, si hacemos este cálculo, dejo que lo hagáis vosotros, debería dar 32 tercios como resultado, que son unidades de área, las unidades de área del gráfico, es decir, unidades de longitud del gráfico elevadas al cuadrado. Bueno, pues aquí terminamos esta grabación, y hasta el próximo vídeo.